Hola que tal amigas como están bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre es Sonia Ramírez y como siempre pues para mí es un gran placer estar nuevamente con ustedes amigas vamos a empezar a trabajar en nuestros deshilados hoy vamos a hacer una puntadita y vamos a agarrar como base un listón grueso y vamos a trabajar con otro listón delgadito de los que ustedes tengan ya saben de los colores que ustedes tengan yo si la verdad tengo muchísimo listón entonces tengo mucho de donde escoger yo podría poner de cualquier color de estos que se ponen con la aguja o este miren que es muy duro que no lo puedo poner con la aguja no lo puedo poner con la aguja les mentiría si les dijera lo pueden poner con la aguja no, no es cierto las agujas miren no entra, no entra a mí por más que yo lo quiera jalar no entra entonces vamos a trabajar así sin la aguja simplemente voy a agarrar mi listón de una orillita como aquí voy a poner bies voy a poner aquí mi listón después voy a doblar y voy a agarrar esa misma punta con bies voy a tomar un alfiler si ustedes tienen listón del suavecito pónganlo amigas pero esto lo estoy haciendo para mis amigas que no cuentan con un listón especial que porque no tienen el listón no trabajan no se preocupen con cualquier listón se puede trabajar miren yo lo voy a amarrar aquí agarrar sobre este lado o lo puedo meter por la parte de abajo ok miren y también así agarrarlo así es como se acomoden amigas aquí está ok vamos a empezar yo voy a tomar voy a empezar y voy a pasar este mi listón lo voy a volver a pasar hacia atrás lo pasé hacia adelante porque lo iba a pegar el lado de sobre el lado de arriba pero yo creo que se va mejor se va a ver mejor por el lado de abajo si ok vamos a comenzar voy a agarrar mi aguja estas estas telitas ya saben que los son de cuatro hilitos son de cuatro hilitos los espacios de aquí abajo son de cuatro hilitos entonces voy a agarrar de aquí voy a agarrar uno dos tres y cuatro si miren cuatro este cuatro espacios en en este en la parte de abajo y voy a sacar mi listón lo voy a jalar lo voy a acomodar si ahora voy a dejar uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho voy a dejar ocho espacios y voy a meter mi listón miren dejo ocho espacios meto mi listón y lo jalo por acá abajo porque este listón es muy grueso y es muy duro de hacer pero no importa a mí eso no me va a quitar que yo trabaje con ese listón ahora voy a contar otra vez cuatro si miren voy a contar uno dos tres y cuatro cuatro de cuatro si cuatro cuatro hilitos de cuatro cuatro montoncitos de cuatro hilitos voy a sacarlo con mi misma aguja y ahora cuento otra vez uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ok y vuelvo a pasar mi listón por abajo y así amigas lo vamos a hacer hasta terminar todo todo nuestro miren cómo va quedando ya vieron ahí va quedando otra vez vuelvo a contar otros cuatro miren aquí está uno dos tres cuatro hilitos de cuatro uno dos tres y cuatro ok vuelvo a sacar mi listón ya está asegurado con mi con mi alfiler no me preocupa miren no me preocupa que se me haga así y se me jale y luego lo vuelvo a acomodar otra vez vuelvo a los ocho espacios y así sucesivamente uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho abro y paso mi listón y así lo mismo termino y regreso con ustedes bien amigas ya terminé y ya aseguré mi otra punta con mi otro alfiler si lo ven ahí está bueno pues ahora voy a combinar mi listón azul lo puedo combinar con un rosa o con un blanco amigas con el que ustedes deseen en esta ocasión yo lo voy a combinar con un color rosa aquí si puedo usar mi aguja voy a meter mi aguja no quiero hacer sombra y ya que metí mi aguja voy a a abrir mi hilo con mi aguja sin punta miren ahí está con mi aguja sin punta voy a jalar si y en la otra punta de mi listón voy hacer un doblecito miren voy a hacer un doblez así y aquí voy a meter mi aguja ahí está voy a atravesar mi listón para eso tengo que jugar mucho con mi aguja para que pase vieron así ya pasó y me va a quedar agarré los dos metros de listón porque no sé cuánto listón me vaya a llevar este pedacito pero lo voy a hacer y voy a medir cuánto listón me sobra y ya les digo a ustedes que en 20 centímetros cuánto listón pueden usar ok voy a empezar por la parte de arriba voy a meter aquí miren agarrando mi hilo azul mi listón azul déjenme arrimar más la luz eso es voy a agarrar una puntita de mi listón azul y lo voy a abrir exactamente así y voy a sacar voy a jugar con mi aguja para que pase mi listón ya vieron siempre hay que darle vueltecitas a la aguja para que pase nuestro listón bien bien ok voy a acomodar mi listón que me quede de una manera y voy a comenzar a pasar mi listón voy a agarrar los primeros cuatro hilos si voy a pasar mi listón por abajo miren mi listón está aquí arriba y lo voy a pasar por abajo si así lo voy a jalar voy a enderezar bien lo voy a voltear bien ok y me tiene que quedar así ahora voy a meter mi aguja ok sobre este lado voy a agarrar otros cuatro hilitos voy a agarrar mis cuatro hilitos si y ahora voy a sacar mi aguja por arriba de mi listón mi listón está acá abajo voy a sacar por acá arriba y voy a jalar como está largo mi listón me va a costar un poquito de más trabajito pero voy a jalar voy a meter aquí mi aguja para que pueda trabajar si voy a agarrar otra vez otros cuatro hilos miren si y aquí y lo voy a sacar por abajo por abajo por abajo miren voy a tomar estoy haciéndome sombra voy a meter mi aguja aquí y ya se acomoda mi listón voy a volver a meter aquí otra vez ahora por arriba aquí nada más hay tres hilos aquí está el otro agarro mis cuatro hilitos y saco por arriba si voy a meter mi aguja si ok déjenme jalo y jalo mi listón lo voy a desenrollar porque se me enrolló aquí ok eso así voy a acomodar bien mi listón una vez acomodado meto mi aguja y jalo y ahí ya me queda ok otra vez voy a hacer lo mismo aquí voy a agarrar mis cuatro hilitos si y voy por abajo de mi listón por abajo mi listón está acá arriba mi aguja está acá abajo el acomodar el listón ustedes se van a dar cuenta lo van a sentir cuando el listón esté mal mal enredado miren ahí está así bueno pues me voy a ir haciendo este hasta terminar toda mi línea de abajo de arriba perdón toda mi línea de arriba lo mismo otra vez agarro otros cuatro pero ahora mi aguja por arriba mi listón está acá abajo mi aguja está por arriba disculpen que le puse mucho mucho listón pero necesito 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 que me alcance el listón para ir y regresar miren como va quedando si se ve espero si se vea ok vamos a continuar mis otros cuatro hilitos miren ahí estoy agarrando más de cuatro ya ahí están mis cuatro otra vez por abajo miren aquí está arriba mi mi listón otra vez por abajo voy a darle vuelta a mi listón miren voy a meter para que más fácil meto mi aguja y ya vieron con la aguja siempre nos ayudamos acomodamos bien ahí está y ahora por arriba mi listón está acá abajo miren y mi aguja la voy a sacar agarro mis cuatro hilitos y la saco por arriba así nos vamos a ir haciendo toda nuestra parte de arriba miren acomodamos ya saben nuestro listoncito bien pongo pongo mi aguja y ahí está ya salió bueno pues vamos a continuar y regresamos bien amigas pues ya llegué a la parte de el otro extremo aquí ya nada más voy a meter mi aguja sobre mi sobre mi tela y sobre mi mi otro mi otra cinta si entonces aquí la voy a sacar y la voy a acomodar ahí la saco y va a quedar de esa parte mi cinta miren ok miren ahí está para que se vea mejor y voy a volver a salir en la parte de abajo de mi cinta de atrás miren para que mejor la vean voy a meter en esta otra orilla así y voy a sacar acá ya saben siempre hay que mover nuestra agujita para que no nos de lata y sacarla ok sacar nuestra aquí acomodamos y vamos a empezar a trabajar lo mismo que trabajamos aquí en esta parte vamos a empezar a hacer lo mismo en la parte de arriba si me voy a venir sobre este lado miren aquí voy a agarrar no los no todo voy a agarrar cuatro hilos nada más si aquí voy a agarrar mis cuatro hilos y voy a sacar por la parte de abajo ya saben que siempre se nos enreda nuestro ok apenas estoy empezando es la primera vuelta voy a acomodar bien con mi aguja voy a acomodar bien miren así me voy a ayudar para acomodar esa partecita que es la más la más difícil voy a desenredar un poco miren y lo mismo vamos a hacer aquí vamos a sacar por la parte de arriba si vamos a tratar de acomodar de una vez ahí está lo mismo voy a hacer aquí voy a agarrar la mitad porque aquí hay ocho hilitos en esta partecita hay ocho hilitos tengo que agarrar la mitad voy a sacar por abajo voy a sacar por abajo voy a poner mi agujita para que se acomode bien para que se acomode bien mi ahí queda ahora por arriba miren mi está abajo lo mismo vamos a hacer que en nuestra vuelta anterior lo mismo exactamente lo mismo no les quiero tapar por eso es que me cuesta un poquito este meter mi aguja ahí está pero con mi aguja me ayudo y ya queda ok lo mismo voy a hacer aquí voy a bajar los que ya tengo hechecitos miren y voy a volver a empezar por abajo mi listón está arriba y por abajo meto mi aguja para que jale bien mi listón ahí está y ahora por la parte de arriba y así hasta terminar amigas voy a acomodar mi listón más fácil con la aguja y saco ahí está así nos vamos a ir haciendo la parte de arriba amigas pues bien amigas espero que si se vean y así nos tiene que quedar si no sé si se vea bien pero así nos tiene que quedar aquí ya terminé nada más ensalto mi aguja igual y hago el remate por la parte de abajo pues eso es todo amigas espero si le hayan entendido y vean que con cualquier listón podemos ya puedo quitar mi listón porque ya está prendido mi si aquí ya terminé le doy vuelta mi listoncito para que me quede bien ahí está amigas espero les guste lo hagan les sirva este este estos tips que yo les paso y nos vemos en nuestro próximo video amigas hasta la próxima bye 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 yo no 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 no